Y Gaby Espino estuvo de fiesta junto a sus hijos y también junto a su ex, Gen Carlos Canela, padre de su hijo Nicolás. La actriz compartió uno de los talentos de su hijo menor, quien estaba de DJ en la fiesta mientras estaba sonando una de las canciones, obviamente, de su papá. Obviamente, también a Gen Carlos se le salía la baba al escucharlo, cómo le hacía de DJ. Y bueno, cabe mencionar que Gaby estaba muy bien acompañada de Juan Pablo Galvis. Estos amigos definitivamente que saben cómo pasarla bien y qué bien bailan.